Increíble, a pesar de una sentencia de la corte que obliga al estado a pagar a madres comunitarias, no han recibido desde enero su salario. Ellos son muy demorados para cancelar. Les tenemos los puntos básicos de la reforma a la salud que presentó el gobierno al Senado. Congreso revisa con lupa los 69 artículos. La eliminación de las EPS es como se conocen hasta ahora. Senadores se fueron a la calle a recoger firmas para el referendo contra el aborto. En pocas semanas se han recogido ya mucho más de 200 mil firmas. En la cárcel Modelo muchos presos ya cumplieron su condena, pero por el tumulto de solicitudes no hay jueces que las ejecuten. Perdí mis ojos desde el momento a los tres meses de haber estado aquí. Con vendas en los ojos, senadores se pusieron en los zapatos de los invidentes en Colombia. Les contamos por qué. Al parecer, reservistas del ejército estarían engrosando filas de la guerrilla. Senador Camilo Romero dice que debe haber trato igual al de los desmovilizados. Ocho de ellos ya se encuentran en las filas de la guerrilla. El senador Mauricio Aguilar subió a pie al Cerro de Monserrate para comprobar la seguridad y las condiciones para recibir a los peregrinos en Semana Santa. Hora y media más o menos duramos en este camino. ¿Qué es más cara, el agua o la gasolina? Espere detalles. ¿Y estamos en el debate? La música colombiana se toma a Ibagué. Ley del Congreso convirtió el festival en patrimonio cultural y artístico. Esperen los trinos de los senadores y en Paracontar, el homenaje a Lucho Bermúdez. Bienvenidos, este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Madres comunitarias de varias regiones del país llegaron a Bogotá a denunciar que no han recibido el pago del salario mínimo que empezaba a regir a partir del primero de enero de este año. Magdalena Hoyos es una madre comunitaria que vino desde La Plata Huila a denunciar que los operadores privados no pagan a tiempo a las madres FAMI el salario mínimo ordenado por la Corte Constitucional. Ellos son muy demorados para cancelar, como que uno observa que ellos dejan el dinero o los recursos ganando intereses en el banco. En el Meta, la situación es más compleja. América Sañeda dice que en lo corrido del 2013 no han recibido el incremento salarial. No hemos recibido todavía el primer pago y se suponía que era a partir del primero de enero de este año. El senador Alexander López calificó el hecho como inaceptable y dijo que espera que los organismos de control tomen cartas en el asunto. Esto es una denuncia que nosotros hemos hecho a los órganos de control porque en muchos casos los operadores les están arrebatando los niños a las madres comunitarias y hemos encontrado inclusive que muchos de estos operadores tienen alimentos de mala calidad. En Colombia hay más de 80 mil madres comunitarias, pero las afectadas por el no pago, el salario mínimo son las 16 mil 500 madres familias, más de 5 mil madres sustitutas. Una de las reformas más importantes de esta legislatura es la de la salud. Esta semana el gobierno la presentó y el Congreso revisa con lupa los nueve capítulos y 69 artículos. Acabar con la intermediación, ampliar los medicamentos del POS y brindar un mejor servicio son los puntos básicos de la reforma a la salud. La eliminación de las EPS es como se conocen hasta hoy, esa intermediación que terminó generando un fenómeno perverso. La garantía de que el Estado asume directamente el pago a los hospitales y el flujo de los recursos para que funcione el sistema y la definición del POS. El proyecto, que fue radicado por el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Salud en el Senado, iniciará su trámite en la Comisión Séptima, que se encargará de hacer las modificaciones y debates iniciales. Superar estas barreras de acceso y tener, vuelvo y repito, servicios de calidad y con la oportunidad que los colombianos están demandando no es fácil y requiere construir capacidades estatales y en eso yo creo que hay que ser claros. Con el fin de atacar los problemas de salud que actualmente hay en el país, el Congreso tendrá el desafío de dar trámite y aprobación a dos proyectos, un ordinario y otro estatutario. Los senadores Claudia Wilches y José Darío Salazar recorrieron las calles para pedir firmas en contra del aborto. NS Noticias los acompañó. Entre el tumulto de la gente en el centro de Bogotá, los senadores se abrieron paso para preguntarles directamente a las personas si están de acuerdo o no con el aborto. Después de mantener este contacto se mostraron optimistas. Pues muy contentos, aquí estamos haciendo el ejercicio y vemos como toda la comunidad está de acuerdo, están a favor de que sigamos preservando el orden natural y la vida en nuestro país. Pues si nos responden como nos ha respondido ahora, que en pocas semanas se han recogido ya mucho más de 200 mil firmas, creo que el pueblo colombiano firmará, no tengo ninguna duda. Los congresistas consiguieron muchas personas que al igual que ellos están en contra del aborto. Porque eso es matar una vida inocente. La sociedad necesita vida, no queremos más muerte. La mujer necesita apoyo de todos nosotros. Para las mujeres que están en embarazo, que no tienen dinero, que están desesperadas, la vida es la mejor opción. El referendo por la vida está finalizando su primera fase. Una vez recolectadas 200 mil firmas, inscribirán el comité promotor del referendo, que posteriormente tendrá que recoger un millón 500 mil firmas para que los colombianos respondan sí o no al aborto. En la cárcel modelo, el hacinamiento que afrontan los internos preocupa al Congreso. El senador Edgar Espíndola, acompañado de varios jueces de ejecución de penas, constató la grave situación. Hay varios de ellos que ya cumplieron las penas. Melquisede González lleva 10 meses en la cárcel modelo. Está condenado por acceso carnal violento, sin embargo, no tiene extremidades inferiores. Pues yo soy inocente porque yo por mi incapacidad me rehúso mucho a eso, mucho menos con una chica que le dan ataques peléticos. Este otro interno purgó una pena de 12 años. A los tres meses de estar recluido perdió la visión y nadie se preocupó a pesar de haberlo advertido. Perdí mis ojos desde el momento a los tres meses de haber estado aquí, quedé totalmente ciego y esta es la hora que no me han atendido. Casos como estos incrementan el nivel de hacinamiento en las cárceles colombianas que hoy alcanza el 53%. Tenemos 115.800 internos, casi 40.000 sindicados. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Edgar Espíndola, dijo que en el Código Carcelario se busca que haya la alternatividad penal como medida de descongestión. Para que mucha gente que como ustedes tenga la posibilidad de trabajar, servirle a la sociedad, servirle a sus familias en términos económicos y no que solamente estén confinados en cuatro cárceles, generándole altos costos al Estado. La cárcel modelo tiene capacidad para 2.600 internos, sin embargo alberga 7.000 reclusos. De una manera creativa, el ponente de la ley que le garantizará a los invidentes su acceso a las TICS, presentó esta iniciativa en las plenarias del Senado. Con vendas en los ojos, los senadores dieron el sí. Menos del 2% de las personas ciegas y con baja visión acceden a Internet, pero esto cambiará gracias a un software lector de pantalla que les permitirá conectarse a la red sin mayores dificultades. Y de esa manera los ciegos y las personas de baja visión van a acceder plenamente al Internet, al conocimiento, a la información, a los libros, a todo. Este software digital se convierte en una poderosa herramienta para fomentar la inclusión de las personas invidentes. Y comprometer a la nación para que haya capacitación, haya el software lector y para que cada vez a través del paso del tiempo se puedan mejorar las tecnologías. Tiflotecnología es la herramienta que va a permitir que nosotros disfrutemos de la sociedad del conocimiento. Los senadores se pusieron en los zapatos de las personas con discapacidad visual y reafirmaron la importancia y urgencia para aprobar esta iniciativa. Y que muy pronto se vaya para sanción presidencial antes del mes de junio para que entre a regir en todo el país. La ley de ojos vendados continuará su trámite para que las personas invidentes que supera el millón de la población en Colombia tengan mejor calidad de vida. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Estamos en las diferentes regiones del país. NS Noticias, el noticiero de los colombianos por todo el país. Los saludamos desde la plaza de Nariño, en la ciudad de San Juan de Pasto. ¿Qué representa la declaratoria de patrimonio cultural? El noticiero del Senado va a estar muy pendiente de lo que suceda con este litigio territorial. Los precarios salarios de los trabajadores portuarios aquí en Buenaventura. El coleo es el deporte profesional por excelencia en los llanos orientales. NS Noticias, en las regiones. Una dura denuncia hizo la Federación Nacional de Reservistas en el Congreso ante la falta de apoyo del Estado. Los hombres que un día le sirvieron a la patria, ahora al parecer empuñan las armas, pero en la guerrilla. Exclusivo NS Noticias. En octubre del año pasado, un grupo de 60 reservistas llegaron hasta el Congreso a pedir ayuda del Estado. Sin embargo, sus peticiones no fueron escuchadas y hoy muchos de ellos ya hacen parte de las filas de las FARC. De este grupo que vinimos a Bogotá, ocho de ellos ya se encuentran en las filas de la guerrilla, de las FARC. Para el senador Camilo Romero, esta situación no es justa con aquellos que algún día también fueron héroes de la patria. El Estado no puede simplemente usar en los mejores años de la vida a unas personas para defender el Estado y luego dejarlas abandonadas a su suerte. Aquí se necesita un compromiso y si este país tomó el camino de la guerra, debe entender que eso cuesta. Es el costo de la guerra. Para ellos, el gobierno le da un mejor tratamiento a los desmovilizados, por lo que las ofertas de los grupos armados ilegales los seducen. Es una voz de alerta para que nos pongan cuidado porque los reservistas defendimos la patria con honor, con lealtad y en este momento a nosotros nos miran como los méndigos del país. Esta situación se estaría presentando en los departamentos del Valle, Quindío, Caldas, Antioquia, Cauca y Nariño.